Música Hey que tal mis cracks del mundo Marvel sean bienvenidos a otro video mas En esta oportunidad vamos a comenzar con el recuento de la super misión mensual del mes de noviembre La cual denominaron con el nombre Mar de Problemas Vamos a ver el capítulo 1 que tiene como nombre La Costa Y el primer mapa se llama Rompientes y tenemos como jefe a Caminante Aéreo Antes de comenzar me gustaría aprovechar la oportunidad de saludar y agradecer a el amigo Iván Quesada A Estefano Aruano, a Guides MBSH, a Alberto Vega También me gustaría agradecer a Carlos Barrera, a Sergio Wellich, a Hugo Jacobo Marcelo, a Ozymandias69, a Alejandro Gendú, Fit, a Julio Miranda, a Paul Guerrero y a Jorge Fernando Kogler Muchísimas gracias cracks por el apoyo y espero poder seguir ayudándoles a crecer en el mundo de las batallas Como siempre les invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, nuestra página web Si no estás suscrito al canal suscríbete por favor, regálame tu valioso like que me ayuda un montón Escríbeme lo que quieras, pregunta lo que quieras, te responderé con gusto y comenzamos Los personajes beneficiados en este mapa mi crack por los nodos son los personajes científicos En mi plantilla como se dieron cuenta tengo o llevo 4 personajes científicos Y los nodos que tenemos que tener en cuenta son los siguientes Tenemos el nodo de proeza científica que dice que los atacantes científicos tienen un 20% de probabilidad Por desventaja de debilidad, estenuación y fatiga en el oponente de infringir una desventaja de fragilidad Por cada ataque acertado La fragilidad dura 20 segundos y aumenta el daño crítico del atacante en más 30 Y reduce el bloqueo maestro del defensor en un 10% Además los atacantes científicos obtienen un efecto pasivo de furia permanente Que aumenta la fuerza de ataque un 35% cada vez que una desventaja expira en el defensor Cargas máximas 10 Y tenemos también por último el nodo de reducción gradual Que dice que este defensor recibe un 60% menos de daño Mientras el atacante no tiene desventaja aplicada Por cada desventaja en el defensor Esta reducción del daño se reduce en un 20% hasta que llega a 0% Estas desventajas pueden ser del mismo tipo Entonces ya sabes que tiene que llevar personajes científicos Que dejen bastantes desventajas en el defensor Y por lo menos en este caso como se dan cuenta Llevo a Antorcha, Antorcha deja muchas desventajas Tenemos a Scorpion también deja muchas desventajas También tenemos a Void o Vacío que también deja bastantes desventajas Entonces aquí también Spiderman 2099 es un personaje con muchas desventajas científicos Entonces ahí tú te das cuenta que tenemos la de ganar Y bastante probabilidad de poder conseguir estas ventajas de furia Para pasar el mapa lo más sencillo posible Aquí bueno vamos nuevamente con Void Ustedes saben que Void a pesar de que es un personaje que no está duplicado Y él si es muy buena la duplica o si aplica la duplica con Void Porque así las desventajas tienen un tiempo de duración mucho menor Para aplicarse en el defensor o en el enemigo Y cuando no está duplicado ellas tardan un poco más Generalmente tienes que lanzar los superataques 1 Superataque número 2 para poder aplicar las desventajas Pero con la duplica y en buena singularidad Lo aplica sin necesidad de lanzar el superataque número 1 Y tiene mucha más probabilidad de que se activen solas Pero como se pueden dar cuenta la cantidad de desventajas Son bastante buenas, bastante grandes Y entonces podemos ganar muy rápidamente las ventajas de furia Que esto lo que hace es potenciar muchísimo más el ataque Fíjense lo sencillo que aquí matamos a Bestia Que es un personaje que tiene muy buena resistencia en su armadura Y por ende las peleas pueden ser un poco largas No complicadas, pero sí mucho más largas de lo normal El único personaje que no llevamos en el equipo con la clase científica Es al Doctor Doom Ya que es, como ya ustedes lo conocen, es un personaje místico Y Doctor Doom es muy importante que lo lleve Si lo tiene, obviamente Aparte que es un Gobtier, es un personaje top número 1 Todo el mundo lo quiere por lo bueno que es este personaje Y todas las ventajas que tiene Pero más aparte de esto, es un personaje que es inmune a la demolición Y cuando vamos a enfrentar a Caminante Aéreo Es muy importante llevar a un personaje que sea inmune a demolición Yo en lo particular lo llevo a él porque lo tengo Y me parece que es la mejor opción para pelear contra Caminante Aéreo Pero si tienes otro personaje que sea inmune a la demolición Genial, también lo puedes llevar Puedes llevar a Coloso Puedes llevar a Mancock también O no sea algún otro personaje Ahorita no recuerdo que otro personaje por ahí Que sea inmune a la demolición Déjamelo en la caja de comentarios para compartirlo con los demás compañeros Y lo puedan ver Pero estos tres personajes, cualquiera de estos tres personajes Te pueden ser muy útil contra él Pero específicamente, Craig Tienes que llevarlo Porque si no, se te va a hacer una pelea cuesta arriba Generalmente, si Caminante Aéreo no fuera un personaje tan de alto nivel Sería una pelea que te daría el tiempo suficiente Para poder derrotarlo sin problema Pero como es un personaje que tiene mucha vida Entonces el tiempo aquí es lo que juega en contra Porque comienza una degeneración que te come la vida muy rápidamente Aquí llegamos al jefe Y los nodos que tenemos son daños Que esta vez son 300% el daño No 100% el daño como en el mes pasado Fíjense, importante este dato aquí Pegan más fuerte todavía También tenemos el nodo de reactor cinético Que dice que este personaje acumula poder Si te golpea mientras te cubre También tiene el nodo de puños de acero Que dice que impide que los ataques fuertes se puedan interrumpir También tiene el nodo de fallo de poder 2 Que dice que cada vez que el defensor sufre un efecto de drenapoderes, canapoderes o robapoderes Reduce la potencia de los efectos futuros en un 10% durante el resto de la lucha El límite de esta reducción es de menos el 100% También tiene el nodo de concentración de poder 1 Que dice que el defensor obtiene un 60% más de tasa de poder de combate Mientras tiene menos de una barra de poder Pero sufre un menos 80% de tasa de poder de combate cuando tiene más Y por último tiene el nodo de tifón Que dice que cuando el defensor activa un superataque Coloca una carga de pulso iónico Pasivo en el atacante Con 10 cargas el atacante sufre canapoderes por un 100% de su poder actual Y se eliminan las cargas Si el atacante realiza un superataque 3 Se eliminarán todas las cargas Entonces fíjense que está bastante resistente A pesar de que vamos con Doom Pero la pelea prácticamente está asegurada Fíjense que el daño prácticamente que nos hace Es casi casi nulo A pesar de que como se dieron cuenta Nos ha pegado también Pero relativamente asegurada la pelea Creo y te puedo decir que es el mejor counter Para este primer jefe Bueno mi crack Espero que este video haya sido de utilidad para ti Por favor suscríbete Regálame tu like Comparte el video Siguiendo nuestras redes sociales Ahí vamos con todas las novedades Muchos tips y cosas bonitas Cuídate mucho y bye